Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la Televisión Pública de Cija. Comenzamos con la información en este miércoles 24 de julio. Y lo hacemos, como siempre, a la cabecera de este informativo y de esta jornada y en Cija Comarca Televisión con los titulares. Hoy le vamos a hablar de un tema en referencia al área de inclusión social, igualdad y familia. En concreto, la apertura del plazo del que ya le contábamos hace unos días y que hoy se lo recordamos en torno a la solicitud de la llamada tarjeta monedero. Hablaremos también de otra de las actividades que mañana, día 25 de julio, se ponen en marcha dentro de la denominada Ruta Ecija a la Luz de la Literatura. Habrá ruta turística y también una lectura en la Plaza de Santa Cruz dedicada a Curro Torres y El Verso. Mañana se inaugura a las 10 de la noche la Feria de Villanueva del Rey. Tres días de intenso calendario con todo tipo de actividades. Desde el área de inclusión social, igualdad y familia del Ayuntamiento de Ecija se informa de la apertura del plazo que tuvo lugar a principios de este mes de julio en torno a la solicitud de la llamada tarjeta monedero. Cruz Roja Española ha sido beneficiaria de una ayuda dirigida a promover la integración social de las personas y una de las acciones que se lleva a cabo en concreto es esta tarjeta monedero. Los servicios sociales comunitarios serán los que vigilen que se cumplan los requisitos del programa y puedan acceder a estas tarjetas que ofrecerá Cruz Roja Española. Se recargarán con dinero cada tres meses en función de la renta familiar para poderlas usar en el centro comercial N4, en concreto en el supermercado Carrefour. El Real Decreto 93-2024, de 23 de enero, regula la concesión directa de una subvención a la entidad Cruz Roja Española para la puesta en marcha durante el año 2024 del PFS+, que es Programa de Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica, el cual contribuye a la erradicación de la pobreza dirigido a mitigar la privación material y de alimentos y promover la integración social de las personas en situación de riesgo o de exclusión social. Es una coordinación estrecha de Cruz Roja Española con los servicios sociales comunitarios de nuestra localidad, que serán los que se implicarán y llevarán a cabo los trámites o gestiones pertinentes para que las familias siempre con menores a cargo, menores de 18 años, susceptibles de recibir esta ayuda, sean valoradas por el equipo de profesionales y una vez hayan sido acreditados los requisitos exigidos, las familias aprobadas serán derivadas a la Delegación de Cruz Roja Española para que allí le dispensarán la tarjeta monedero. Esta tarjeta está diseñada, como he dicho anteriormente, para familias con menores a cargo o personas de 16 años también con menores a cargo y es una tarjeta similar a la del teléfono, que se recarga con una cantidad específica de dinero cada tres meses y podrá ser utilizada en los establecimientos que participan en este programa para la compra de productos de alimentación e higiene. Esta tarjeta monedero en Écija se podrá utilizar en Carrefour, porque para los supermercados que están habilitadas son Eroski, Alcampo y Carrefour, entonces en Écija, como el hipermercado del que disponemos es Carrefour, allí es donde se podrá aplicar. El procedimiento para acceder a la tarjeta es que los interesados deben dirigirse a la oficina de servicios sociales de nuestra localidad en calle Espinosa número 8, Evaristo Espinosa número 8, perdón, donde se facilitará el modelo de solicitud y le informarán de la relación de documentos que tienen que aportar. Una vez que tengan cumplimentado el modelo de solicitud junto con la documentación requerida, pues se dirigirán a una oficina de registro, tanto en servicios sociales como en Urbanismo o Plaza de Abastos, para registrar esa solicitud. Y una vez que quede registrada, pues el equipo de profesionales de los servicios sociales, de manera individual, valorarán cada expediente y, en caso de ser aprobado, pues recibirán una llamada telefónica desde Cruz Roja, instando a que se dirijan directamente allí para recoger la tarjeta monedero. Y se le informará de todos los detalles, porque va en función, esta tarjeta se carga en función de los miembros de la unidad familiar que componen la misma. Entonces, en función de ello, pues si es un adulto y un menor tiene una cantidad, si son tres miembros tiene otra cantidad y así sucesivamente. Otra de las actividades que está prevista que se pongan en marcha en las próximas horas en nuestra ciudad será mañana jueves, día 25 de julio, será la denominada Ruta Écija a la Luz de la Literatura. Se trata de una experiencia que se realizará por la ciudad entre las ocho y media y las nueve y media de la noche, con la particularidad de que la historia de las letras écijanas se explicará por distintos enclaves patrimoniales del municipio. Tras estas rutas se llevará a cabo una lectura en la Plaza de Santa Cruz dedicada a Curro Torres y El Verso. La cita, abierta a toda la ciudadanía, se escenificará entre las nueve y media y las diez y media de la noche. Este encuentro con las letras está organizado por la Delegación de Cultura y Turismo del Consistor y se enmarca en la programación veraniega denominada Écija a la Luz del Arte. Es la primera vez que se crea un festival de verano en Écija, que se llama Écija a las luces del arte. ¿Por qué? Porque las actividades que existían eran inconexas y más enfocadas, quizás más enfocadas al entretenimiento y al ocio. Aquí se le ha querido dar una nueva mirada, una mirada desde la delegación, que soy responsable, que es la de la cultura, con ese atractivo cultural para el turismo. Y por eso se han trabajado en las distintas disciplinas. Tenemos la arquitectura, con visitas que se agotaron en la primera semana, que se sacaron a la luz. Todo el pueblo está participando y no solo Écija, sino parte de la comarca. Las visitas están funcionando muy bien. Es cierto que las noches del verano no son tan agradables como pueden ser las de primavera, pero el tiempo nos está acompañando y las visitas están funcionando fenomenal. Por otro lado, se abría la vía de la literatura. Es una de las patas que más queremos trabajar, recordando a nuestros grandes clásicos. La primera fue una lectura del Diablo Cojuelo, que se hizo en la Plaza de San Juan hace apenas dos semanas. Y este jueves contaremos con lecturas sobre poemas en torno a Curro Torre. ¿Por qué elegir a Curro Torre? Bueno, venía al Festival Flamenco. Curro ha estado muy vinculado al mundo del flamenco durante toda su trayectoria y su vida. Y nos parecía un guiño hacia este gran autor el poder hacerlo después del festival. Será este jueves a las nueve y media de la noche en el patio principal de la Iglesia de Santa Cruz. Y bueno, donde contaremos con grandes figuras, incluso parte de su familia, que hablarán sobre su trayectoria, sobre el legado y que haremos esta lectura. Vamos ya con otras iniciativas que también van a tener lugar en las próximas horas en nuestra ciudad. Nos vamos a Villanueva del Rey porque comienza su feria y fiestas desde este jueves y hasta el próximo domingo día 28 de julio. La Pedanía Villanueva del Rey, como les decíamos, celebra su feria. Tres días de fiesta que arrancan mañana jueves con la inauguración a las 10 de la noche y le seguirá la actuación del grupo Los de la Cuesta. El viernes 29, a partir de las 11, está prevista una actuación tributo a Triana a cargo del grupo La Tribu de la Rosa, seguido de la actuación musical del trío Ilusiones. Y amenizando la madrugada estará el DJ Jesús Espósito. El sábado proseguirá el programa con juegos infantiles, torneos de fútbol, sales y las actuaciones a partir de las 11 de la noche de Cristóbal Martín. De nuevo vuelve el trío Ilusiones y el DJ Jesús Espósito. La programación se cerrará el domingo con juegos por la mañana para los más pequeños, un arroz con juegos por la mañana también y un arroz popular a partir de las 2 y media de la tarde. Animación infantil a partir de las 8 y media a cargo de Innova Forocio. Y el fin de fiesta lo pondrá a las 11 de la noche el grupo La Sartén de Andalucía. Todo eso mañana, pero hay más, porque mañana se pone en marcha también circo. Circo en los parques y en este caso en el Parque Caballería, que es donde se va a aperturar este programa dedicado a la familia, organizado por la Delegación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento. Y hasta el 23 de agosto se desarrollará en nuestra ciudad, ya saben, el Festival Ecin a las Luces del Arte. Un festival que nos invita a disfrutar de las noches de verano con una programación diversa y para todos los públicos. Ecin a las Luces del Arte, pues ocupa mañana un espacio en el Parque Caballería. Será mañana jueves 25 con una cita especial para la familia. Se trata de la visita este jueves de Tremendo Micro Circo de la compañía Tremendo Circus. Una iniciativa que contará con acrobacia de suelo, portes acrobáticos y banquinas, técnicas aéreas como el travesio. De todo un poco, dentro de la especialidad de este artista multidisciplinar que nos visita y que no es otro, que Tremendo Micro Circo de la compañía Tremendo Circus. El portavoz del Partido Socialista, Sergio Gómez, ha lamentado hoy la actitud del Gobierno local con respecto a dejar pasar la solicitud de una subvención a la Diputación de Sevilla para complementar proyectos como, por ejemplo, ha dicho, Fluvio Genil o el Plan de Sostenibilidad Turística. Una colaboración financiera de la Diputación de Sevilla con los ayuntamientos para cofinanciar proyectos beneficiarios de fondos europeos. Sergio Gómez ha dicho que la ayuda a la ciudad podría haber alcanzado los 500.000 euros por el número de habitantes y que hubiera supuesto un ahorro importante a las arcas municipales con respecto a los dos proyectos mencionados. Lamentar que el equipo de Gobierno del Partido Popular no se haya presentado a una línea de subvención novedosa y necesaria para afrontar las importantes inversiones que vienen con los fondos europeos otorgados, en este caso de NECI, tanto de Fluvio Genil como del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, proyectos ambos, por importe de casi 8 millones de euros, que suponen una cofinanciación por parte del ayuntamiento en los próximos dos años de en torno al millón y medio de euros. Un millón de euros, en este caso, en Fluvio Genil y algo más de 500.000 euros en el caso del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Para aliviar la carga financiera y la carga económica que esto podía trasladarse a los ayuntamientos, la Diputación de Sevilla sacaba ya por el mes de junio, publicado el 17 de junio, una línea de subvenciones extraordinarias que precisamente a lo que iba era colaborar en la cofinanciación que los ayuntamientos tenían que hacer a pulmón para poder ejecutar estos fondos europeos. En este caso, un municipio como Écija, de entre 20 y 50.000 habitantes, podía optar a casi 500.000 euros en un solo pago a fondo perdido para cofinanciar, evidentemente, con la documentación pertinente de los proyectos, de las resoluciones otorgadas, tanto de uno como de otro proyecto europeo, que ya, si recordamos, el equipo socialista trajo a la ciudad. La sorpresa es que el 2 de julio terminaba el plazo de presentación y no se han presentado. En este caso, la verdad es que es bastante triste la desidia y el poco trabajo que realizan, pero además ya es que merman la capacidad del ayuntamiento, teniendo en cuenta que este importe podía incorporarse al presupuesto de 2025 para colaborar en la cofinanciación obligatoria de estos proyectos, un dinero que va a tener que salir de esa cofinanciación del bolsillo de todos los écijanos cuando podíamos utilizar esta importante cofinanciación por parte de la Diputación. Para eso hay que trabajar, para eso hay que estar pendiente de las convocatorias que surgen. Es por concurrencia competitiva. Se han presentado municipios como Osuna, como Carmona, como Alcalá de Guadaira, proyectos que han tenido otorgamiento en los años anteriores de fondos europeos, como lo ha tenido Écija, felizmente, como lo ha tenido Écija, y en este caso nos encontramos que ni se han presentado. Es decir, que esta subvención ha pasado por la puerta del ayuntamiento, el 2 de julio finalizaba el plazo de presentación y no han concurrido. Por lo tanto, la cofinanciación que corresponda en el año 2025 tendrá que ir en el presupuesto con cargo a fondos propios del ayuntamiento, pudiendo haber utilizado este fondo extraordinario que la Diputación, animando a los municipios a que se presenten a estos fondos europeos, ponía en lisa para ayudar a que la carga financiera y económica de los ayuntamientos no fuera excesiva. En cuanto a Fuerza Écijana, hoy ha hablado de la situación de los barrios de Écija. Entre ellos ha hecho mención al popular barrio de Cañato y a otras zonas de la ciudad que necesitan de actuaciones inmediatas, según la viceportavoz de este partido en el ayuntamiento del municipio, María del Valle Garrido. Seguimos una vez más con las quejas de los écijanos, en este caso de los vecinos del barrio tan conocido y tan alegre como es el barrio de Cañato, donde nos llegan otra vez las quejas que parece que allí no han existido nunca los pasos de peatones. Yo creo que es la cuarta, la quinta vez en este año que estamos por allí, ahora se van a ver las imágenes en el estado tan lamentable que se encuentra, porque es que no se ve ni una gotita ya de pintura de los pasos de peatones. Yo espero desde aquí a la delegación correspondiente que se pongan las pilas, que me consta que hay pintura en los almacenes y pongan a los operarios a pintar, porque estamos hablando de una cosa muy delicada, ya que por allí pasan muchos transeúntes y pasan muchísimos coches a lo largo del día. Estoy hablando del paso de peatones que hay justo delante del puesto de Luisito que empadezcanse, otro que hay subiendo lo que es la cuesta para arriba de Cañato y el que hay justo a la salida de esa calle que va para la rotonda de la farmacia de Ray. Otras cosas que nos llegan también de los vecinos, que también hemos denunciado incluso cuando estaba el anterior equipo de gobierno, es la rotonda que hay allí en ese barrio. Están en un lamentable estado, hay ratas por la noche que salen que son como gatos de grande y la verdad que es una pena de que ahí hay un monolito, hay una rotonda bastante bonita y que esté en el estado que se encuentra. Ya que esta señora defiende tanto el tema de la rotonda, está poniendo tantas rotondas, está cambiando el nombre de la rotonda, yo espero que se pasen por allí, como he dicho los operarios del ayuntamiento y que le den un lavaito de cara, que lo único que pedimos es que se quite el poco césped o hierbas que quedan y que le echen una capita de chinos blancos como hay en otro, como está en el monolito del presunto señor que hay arriba del mundo de los toros. Y para terminar, y hablando de credibilidad, porque siempre está hablando el Partido Popular, de la credibilidad que ellos tienen mucho, yo le voy a decir la credibilidad que tiene, en este caso una de sus componentes, la señora delegada de Cultura y de Turismo, la señora Laura Octavos, cuando decía allí en las imágenes, en las noticias de ayer martes, la cantidad de personas que había, según ella, habían pasado por las jornadas flamencas, que yo a eso lo llamo jornadas flamencas, eso no es una noche flamenca, dos mil personas, yo le digo que no, porque para eso están las imágenes de televisión y para eso, gracias a Dios, existen las redes sociales y hay imágenes de todos los días de las jornadas flamencas, así que la credibilidad que tiene esta señora, yo creo que deja mucho que desea, mira si deja mucho que desea, que en días pasados habló de una servidora, de la que está hablando, que yo no tenía credibilidad, porque yo las ruedas de prensa las daba en ropa deportiva, mire usted, pues con mucha honra, porque da la casualidad que yo las ruedas de prensa las doy en mis cambios de turno de trabajo, por lo tanto, no tengo otra acción que venir en ropa deportiva, pero yo me siento muy orgullosa de cómo vengan mis ruedas de prensa, y me siento muy orgullosa de cómo estoy haciendo las ruedas de prensa, porque seguro que si hacemos un barómetro y le preguntamos al pueblo de Esija, cuando esta señora da las ruedas de prensa y cuando las doy yo o mi partido o su partido a ver quién llega más al pueblo de Esija y quién cala más en las personas, así que yo espero que deje de hablar de credibilidad, que se pongan las pilas y se pongan a trabajar y no se meta en lo que hacemos otros compañeros. En fin, así ha sido, así se lo hemos contado, siempre nos hemos de frente con la verdad por delante, le pesa quien le pesa y gobierne quien gobierne. Y hoy en el informativo también les informamos de que el cambio, como lo tengan muy presente, del horario del punto limpio de Esija para estos meses de verano, insistimos en ello, porque es necesario que esos depósitos se realicen en el interior del punto limpio. Un horario que está en vigor y que abre sus puertas, por ejemplo, de martes a sábado de 9 a 2 y media y de 6 a 8, domingos de 9 a 2 y festivos de 9 a 2 y media. En los lunes, las instalaciones del punto limpio permanecen cerradas. Vamos ya con las temperaturas que hemos alcanzado en el día de hoy, máxima 43, mínima 21, mañana máxima 42, mínima 22. Y con esto finalizamos, nos vamos a quedar con imágenes correspondientes a otra de las citas que con el flamenco tuvo la ciudad de Esija la pasada semana. Flamenco para el cierre de esta jornada de miércoles 24 de julio. Regresamos mañana, será a las 8, como siempre, puntuales a nuestra cita aquí en Esija Comarca Televisión. Saludos, muy buenas noches, hasta mañana. Compañera, no regáñe, compañera, no me regáñe. Cago de mi ropa un lío, hago mi ropita un lío y el campito no tiene llave. Déjame empa, 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 no me dejes de la guerra, que soy capa, 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 que siento un cuerpo bajo tu guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y entre narado y olivo y rosa le ve mil colores con su cauda va cubriendo alegría y dolor. Él lleva un montón de sangre, de sangre inocente y valiente porque el cazador furtivo asesina con sus dientes. El viento loco perdido, el viento llora canales y las estrellas y los lucheros caen sobre los mar. ¡Gracias! ¡Vale! 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 que muere pa' la eternidad, y el Sanlúcar de Barravea que muere pa' la eternidad.